Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime que hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Te mostraré lo que siento, de lo infinito al final Tiro tu mano y prometo, por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender, parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida es tu Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve Dime que hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Vivir, vivir, tu lado quiero vivir Vivir, tu lado quiero vivir Yo sé, pero estarás cansada de oír que yo te diga esto Pero yo iba a hablar contigo Yo solo estaba esperando el momento adecuado Mauricio, no me digas nada De verdad No me digas nada porque simplemente tus palabras me suenan vacías Ya no te creo Y es verdad Yo no puedo ir para ningún lado Yo no me puedo esconder de ti Eso sería casi imposible Porque aunque yo me lo niegue mil veces Este niño lleva tu sangre Este niño nos une a ti y a mí Por lo menos eso sí lo acepta Yo, David, cállate por favor, no te metas Sí lo acepto Sí Acepto que este hijo es tuyo, Mauricio Que lleva tu sangre Pero lo acepto tal y como sucedió, Mauricio Porque yo no creo Que el destino ni las estrellas se pusieron de acuerdo para preñarme con tu semi Este hijo es tuyo Pero de una manera simplemente biológica Nada más Eh, 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 silencio, silencio Pasa adelante, no le va a pasar absolutamente nada a usted, señor ¿Ok? Así, rookie Eso nunca se sabe Mire, señor, usted vino de parte de don Rogelio Viva Eso fue lo que me dijo mi teniente Así que no se preocupe que esas aquí son palabras mayores Si es que es que es Nunca se sabe Te exijo por favor que me digas ¿Cómo es eso de que alguien está viendo a mi hermano en la cárcel? Pobrecito Ahora entiendo tu falta de escrúpulos Bueno Sabiendo de dónde vienes Sigue siendo la misma muchachita de la cual abusaron Una de las razones por las que se hizo la ley Es para tener reglas cuando las emociones se imponen Bueno, por lo menos así lo creo yo Lamentablemente me ha tocado ver muchísimas veces Que cuando estas cosas llegan a las manos de nosotros De los abogados Las heridas pueden llegar a hacerse tan grandes Que al final ya no tienen remedio Y ese hijo que esperan Va a padecer las consecuencias de que ustedes No hayan sabido ponerse de acuerdo ¿Pueden entender eso? Alfaro, Alfaro, vamos a parar esto aquí No, Mauricio Vamos a continuar Juana Yo Yo creí que lo que más me podía doler en esta vida era Era perder ese hijo que tanto soñé Pero ahora me doy cuenta De que más me duele verte sufrir Y ese dolor que tú cargas Juana, lo llevo yo en mi espalda Tú fuiste víctima del destino para realizar mi sueño Nadie te consultó, ni te preguntó nada No, no voy a ser yo el que te siga haciendo sentir desgraciado No, bueno, yo no puedo ya evitarte el dolor Pero sí puedo impedir seguir causándotelo Y eso es Lo que hay que evitar es el pleito y llegar a un acuerdo Juana, yo Yo no te prometo que Que no voy a hacer todo lo posible Todo lo que te me alcance Para que tú entiendas que Tanto tú como el niño me van a necesitar Pero Si en algo te ayuda No sé Que yo me aleje de ti un tiempo Porque me imagino que No sé, tú no querrás verme hasta que el niño nazca De verdad, Juana Yo Yo te doy mi palabra de que Yo no te voy a buscar más Vuelvas a repetirme eso Nunca más, Rogelio Nunca Porque no respondo de mí Ah, no respondes de ti Tú vas a seguir Mordiendo la mano del que te da de común No me interesa nada A mi familia ni la nombres Y olvídate de mi pasado de una vez por todas Porque no te incumbe ¿Me entiendes? Ya veo que estás dispuesta a proteger tus secretos A como dé lugar Chica Veo que le estás perdiendo el miedo al peligro Y eso no le conviene a nadie A ti tampoco te conviene meterte con mi familia No me hagas sacar lo peor de mí, Rogelio Te pido Te exijo que me respetes Y te mantengas al margen de mis cosas más sagradas A tus cosas más sagradas ¿Pero qué dices, chica? Se han pasado años y años Sin que tú te ocupes de tu familia No puede ser que yo Esta mofetada te la disculpe Pero que me veas cara de imbécil Ni de vaina Tú y yo sabemos que tu familia No te importa Eso lo sabe todo el mundo ¿Todo el mundo? ¿De qué estás hablando, Rogelio? Te agradezco que me hayas permitido este encuentro aquí en tu oficina Pero al menos ahora sé que a tenerme Bueno, de ahora en adelante Veo que no es tan solo tu hijo, Mauricio También a esa muchacha te importa Mucho más de lo que todos creen Bueno, Alfaro Gracias por todo, de verdad Hasta luego Juana, ¿tú te sientes bien? Sí, David, gracias, de verdad, estoy bien, ya No, 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 espérate ¿Seguro que te sientes bien? David, estoy bien, ya Mira, vamos ¿Qué? Nada, vamos, ¿sí? ¿Qué? Mauricio 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 Mauricio